Hola, buenos días a ver si esta semana vamos mejor con con los problemillas del directo contando por aquí si se oye bien, si hay un problema y vamos mejorando lo que se pueda ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno, es una semana corta la que nos viene ahora esperamos que dentro de todos los confinamientos y de todas las cosas extrañas que están pasando que siguen pasando, que bueno que hayáis podido disfrutar de estos días y de haberos podido reunir por lo menos con los más cercanos bueno, hola ya estáis llegando por aquí, muy bien, buenos días nada, daremos paso a nuestro compañero Darío estamos en una nueva estrategia de este Pinebarno, el espacio de arquitectura y muchísimas cosas más que como cada semana venimos y os contamos un poquito os adelantamos lo que lo que se está preparando a lo largo de la semana en este Pinebarno entonces bueno, voy a dar paso a mi compañero Darío a ver si lo tenemos por aquí estás llegando, estás llegando sí aquí estamos buenos días ¿cómo estás Darío? ¿qué tal el puente? bien, bueno desconectando un poquito por aquí por el monte pero poco más allí está allí está fatal, ¿no? en Navarra hay mucho eso dicen pero yo alucino la verdad yo creo que está todo como concentrado en la zona de Pamplona en la cuenca de Pamplona pero el resto o sea, o en el sur también que hay algunos pueblillos que están bastante mal pero el resto me parece alucinante porque claro, Navarra tú sabes, o sea tenemos un montón de espacio estamos, no sé desde luego en la zona de Tierra Estella estamos bastante tranquilos así que no sé no, que me acordaba yo de vosotros ayer escuchando la radio digo, mira estos pobres no vayan a encerrar pues sí ya ves que no es solo Madrid que parece que encendemos la televisión y parece que todo está concentrado allá pero nosotros de repente estamos ahora en el top no sé ya te digo por aquí no lo notamos o sea que bueno gracias a Dios quedamos concentradas así que bien bueno pues vamos a ver tenemos una semanita tenemos como dos cosas importantes para destacar esta semana me cayó un casco tenemos dos cosas importantes para destacar que sería el Arquicafé con José Suraña ¿no? de Suraña Arquitectos y luego una masterclass de introducción al Enneagrama ¿por dónde empezamos Darío? empezamos por el Arquicafé por ejemplo ¿empezamos por el Arquicafé? pues nada tenemos un Arquicafé lo he dicho con José Suraña de Suraña Arquitectos nada yo confesaros que José es amigo mío desde la escuela compartimos clases ah bueno y la charla que nos daba vergüenza hasta estar con café ¿no? hubiéramos hecho casi mejor con cervecita ¿no? bueno igual hay que hacer una versión de como las chicañas que podemos hacer físicamente ¿no? sí 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 además era gracioso porque él estaba en una obra en la playa y se me hizo hicimos el Arquicafé él estaba en un chiringuito toma ya en un chiringuito con wifi pero y él con su portátil y yo desde aquí desde la oficina ¿no? y nada hablamos hablamos un poco de todo porque siempre la verdad que los dos hemos sido bastante charlatanes y bueno nos conocemos más yo creo que del tercer tiempo de las clases que de las clases en sí ¿no? del mundo hablamos de muchas cosas pues por ejemplo de su estudio es curioso porque ellos se dedican mucho al mundo de retail y nos explica un poco y el mundo hostelería también y nos explica un poco cómo llegaron ahí y lo interesante que es y que ahora es un sustento importante para su estudio hablamos por supuesto de identidad digital y productividad ¿cómo no? es el tema estrella del equipo ¿no? también hablamos del tema de Boao Mixtura ¿no? porque es de actualidad y y nada y por último hablamos un poco también de los colegios de arquitectos claro su socia que es su hermana Isabel es la presidenta o la decana yo no sé eso la decana creo que es del colegio de Cádiz pues hablamos un poco de todo fue una charla a mí se me hizo muy amena y divertida espero que a vosotros también ya muy bien yo por lo que he estado bueno conozco también a José Suraña de los araos que organizan Lorenzo y Anisca que han ido organizando a lo largo de los años y de los distintos encuentros en los que he podido compartir y sí que es verdad que bueno que monta ese estudio con su hermana ¿no? y bueno y llevan como bueno muchísimos años como desde el año yo qué sé como desde el 2015 él es un perfil como Lorenzo o Enrique Barra que son aparejadores y arquitectos efectivamente que tienen la doble formación entonces él mientras estudiaba la carrera de arquitectura iba ejerciendo con su hermana como aparejador o sea que no o sea que ha estado más metido y hombre y era bueno la verdad y es bueno claro eso es vale pues muy bien pues atentos sale mañana en la Ticacé ¿no? sí yo creo que sí mañana ya lo tendremos disponible pues siempre es un placer escuchar a la gente de primera mano ¿no? como y más en el mundo este del retail que para nosotros a veces es como ¿en qué momento llegas ahí? sí 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 totalmente de acuerdo de hecho el otro día veía yo había un curso interesante en el Colegio de Arquitectos de Sevilla que yo no tengo nada que ver yo estoy colegiado aquí en Segovia pero era un curso muy interesante del FIDAS que es lo que organiza allí los cursos sobre retail y digo coño me apunto ya verdad te dan ganas ¿no? después de haber hecho la de café con José y de nosotros a ver si me voy a meter yo en este mundillo a ver y nada espero que os guste y que mañana sale y lo veréis por todas las redes seremos ahí unos brasas hasta que lo hasta que le deis a me gusta y suscribirse en el canal de YouTube panita y todas esas cosas sí ya daremos la tabarra bueno pues la segunda cosa importante que tenemos es la masterclass de introducción al Enneagrama que bueno también coincide que es mañana miércoles 14 de noviembre a las 7 y media de la tarde para inscribirte hay que hacerlo enviando un correo a Aiki con H H-A-I-K-I arroba H-A-I-K-I punto es ¿no? Aiki arroba Aiki punto es pero bueno escribiendo a este pinibarno yo creo que también podríamos podríamos inscribirnos la vida paralela de Lorenzo Yaniesca ¿no? Eso es la vida paralela de Lorenzo Yaniesca y ahí es donde metemos un poquito pero muchos de vosotros muchos que nos estéis escuchando si habéis participado en los cursos de identidad digital o de productividad seguramente os suene el término porque es una de las cosas digamos como menos esperadas o que nos vamos a esperar menos de un curso así y sin embargo una de las cosas que más nos suele sorprender o os suele sorprender a mí me sorprendió en su día también bueno pues el eneagrama podríamos decir que se trata de un sistema que te ayuda a conocerte un poquito mejor y en consecuencia a tener una vida más feliz y más plena así como a grandes rasgos pero en realidad ¿qué significa? bueno pues se trata de conocer nuestras luces pero sobre todo de conocer nuestras sombras suena así como muy de Halloween ya que nos vamos acercando a la fecha pero es que es la clave para aprender de nosotros mismos perdona que te interrumpa todos los días subiendo al corregio me pregunta mi hija papá ¿cuántos días quedan para Halloween? ¿de verdad? oye podríamos hacer una podríamos pensar para la semana que viene algo relacionado de edificios abandonados alguna historia curiosa en las ciudades ya pensaremos los que asusten pero bueno volvemos a las luces y las sombras del eneagrama y a la masterclass que tenemos mañana con Lorenzo que bueno pues eso al final aprender de nuestras luces y nuestras sombras nos ayuda a conocernos mucho mejor a ser más empáticos con el mundo que nos rodea y sobre todo bueno pues a focalizarnos o a concentrarnos en aquello que realmente somos más útiles y más prácticos Lorenzo y Anís que llevan muchos años trabajando este tema venido de la fuente de Claudio Naranjo del eneagrama de digamos de la versión del eneagrama de Claudio Naranjo porque en la red hay muchísimas cosas pero bueno pues muchas de ellas se quedan como en una zona como muy superficial o muy descafinada de lo que son los eneatipos que son las nueve números del uno al nueve que supuestamente están relacionados con nuestra personalidad pero no es tan sencillo como se pinta y enseguida tendemos a buscar ah pues yo soy el uno y yo soy el tres no es mucho más complicado o más complejo mejor dicho que eso y para eso está Lorenzo que mañana nos lo explica muy bien es muy interesante suele sorprender así que os animamos a que os inscribáis además lo acabamos de dar en el curso de productividad estamos por el módulo 4 y eso es el módulo 3 y nada lo que tú dices totalmente de acuerdo hay que conocerse a uno mismo para para fijar los objetivos y para que todo esté en línea para que seamos productivos porque aparte de hábitos coño pues a ver si somos si nos conocemos a nosotros mismos sabremos donde rendimos más que es donde nos tenemos que poner el foco efectivamente y sabemos también entender un poquito más lo que está pasando alrededor o sea sabemos cómo reaccionamos por qué reaccionamos de esta manera y cómo podemos trabajar pues para que no pues yo qué sé para fluir un poquito más para ser pues eso más felices en el día a día que es de lo que se trata exactamente entonces bueno pues eso ahí queda como bloque ya sabéis un correo a aiki con h h-a-i-k-i arroba h-a-i-k-i punto es y mañana tenéis el acceso a la masterclass gratuita de Lorenzo Barnó y luego teníamos otra cosilla de cosillas en la red de lo que estamos viendo ¿no? oye me ha parecido muy interesante ya lo publicamos el concurso que sacó a SEMA en mitad del confinamiento y nada una de las soluciones son como terrazas prefabricadas para de repente pum pegar ahí hombre con un relativo estudio técnico pero terrazas para pegar en los bloques y oye me pareció muy interesante yo creo que o sea sacaremos un post en breve en el canal supongo y nada es uno de los ganadores del concurso y Jobar está muy bien porque hay múltiples posibilidades ¿no? es gracioso ¿no? porque él utiliza para el propio concurso pues la terraza discoteca terraza concierto terraza zona de juego o invernadero de todos los usos que se ha dado la terraza en esta época tan triste ¿no? de hecho esa multifaceta ¿no? de la posible terraza que puedas anexar ahí a tu vivienda la venden como una como si fuese un mueble de Ikea ¿no? como si un mueble de Ikea se tratase pega tu terraza aquí ¿no? sí, sí, sí hombre recuerda un poco al primer Santicirujeda ¿no? sí es verdad con un postrácito exacto exacto y bueno ahora ponemos el enlace ponemos el enlace en el vídeo de YouTube en la descripción de así un poco los paneles y tal efectivamente lo ponemos ahí y animamos al debate a ver qué os parecen este tipo de soluciones porque claro esto recordamos que es un concurso que lanzó a SEMAS pero sí que es verdad por lo menos aquí en Navarra sí que ha habido cosas que se han ido trabajando en esa línea así que guay por ejemplo que es la empresa público-privada que trabaja con el tema de la vivienda o sea pública que trabaja con el tema de la vivienda sí que tiene algunas soluciones de aprovechar el tema de accesibilidad de sacar los ascensores ¿no? de pues más allá en aquellos bloques típicos de los años 60 ¿no? de obreros de los años 60 donde pues la digamos las escaleras o el conducto vertical o sea la comunicación vertical no da para más salen como unos como unos parásitos fuera ¿no? como como unos vamos a ver los ascensores el núcleo de las escaleras salen al exterior entonces aprovechan digamos esa estructura que de repente se instala en el exterior para poder lanzar unos andamiajes o una especie de terrazas o sea quiere decir que no estamos tan lejos de lo que puede ser la realidad tú has visto el proyecto de la Catoni Basal en París creo que es que amplían un edificio como el que dices pues casi que le amplían efectivamente es una de las referencias de este proyecto de hecho la amplían tres metros como si fuera una terraza o un solarium o algo así me parece yo creo que es el futuro sin duda vamos o el lo que en Burdeos perdón me parece que ha pasado un proyectazo tremendo tremendo también ponemos el enlace de perdidos al río lo ponemos todos pues muy bien bueno pues yo creo que con esto ya tenemos unos cuantos temas encima de la mesa y a opinar opinar aquí en Instagram en todos los sitios donde nos veáis eso es animaros y nos vemos nos vemos en el Instatectura de la semana que viene que será otra vez el lunes esta semana bueno pues volvemos a las 10 es buena hora no hemos pensado madrugar más eso es os dejamos ahí un ratillo de café y nos vemos el lunes que viene bueno pues un saludo y estamos en la red venga chao chau 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 Gracias por ver el video.